De las norteñitas, al estilo de sus amigos, la nueva imagen y el grupo sencillo, eso y si suena así. El beso de su boca, puso a soñar mis amores, el indio fue apasionado, y ahora sufre por amores. Tujo a manzana su boca, aun recuerdo sus sabores, la tonta desmemoriada, lo ha negado por ser pobre. Como que si vas llevando te olores, te han tristado, niño, por cuestión de amores, como que eres salsa, como calabaza, cualquiera te pica y tu el ratón te traja. Como que te sobran los sentimientos, siempre y cuando haya dinero por medio, pero extinguió, tiene lo que tú no vales, tiene brazos fuertes para levantarse, ya levantarse. Jamás recoge lo que ha recogido antes. Como que si vas llevando te olores, te han tristado, niño, por cuestión de amores, como que eres salsa, como calabaza, cualquiera te pica y tu el ratón te traja. Como que te sobran los sentimientos, siempre y cuando haya dinero por medio, pero extinguió, tiene lo que tú no vales, tiene brazos fuertes para levantarse. Ya levantarse, jamás recoge lo que han recogido antes. Ya levantarse, jamás recoge lo que han recogido antes.